Agradeciendo con Angelita y ahora, entonces, buenos días, RD, por Luna TV, Canal 53. Agradecidos de su fiel sintonía, de su compañía, siempre para informarse del acontecer nacional e internacional, compartir nuestros comentarios, como siempre, aquí en Buenos Días, RD. Ya es viernes, es 12 del mes de noviembre. Buenos días, José Alfredo Espinal. Abierta Veras, buenos días, ¿qué tal? Los amigos televidentes, así es, ya es un fin de semana. Hoy es viernes, ayer estaba muy caliente, hoy está, amaneció un poquito más fresco. La temperatura, yo no entiendo. Hoy en algunos puntos ha llovido, ha estado y está bien nublado, se ha vaticinado lluvia en estos días, pero por lo menos en Santiago, ayer lo que hubo fue un calor terrible. Sí sentía también mucha gente en la calle al final del día. Entiendo que hoy va a ser peor. Bueno, así es, quizás también con las altas temperaturas y mucha gente en la calle, como que se siente más el calor, ¿no? Sí, sí, obviamente, si hay más gente, más calor es. Hoy damos detalles de muchas de las cosas que han sucedido. Compartimos con ustedes lo que ha pasado en la política, en la sociedad, en sentido económico, y en toda la República Dominicana y el mundo, en Buenos Días RD. Vamos a una pausa, José Alfredo. Sí, así es. Venimos en breve.